Hola, ¿qué contás? Acá estamos en los pueblos originarios, ¿no? Vos me querés cupir, me parece. No, ya te veo los pasitos que tenés. ¿Qué hacés? Me querés cupir. Pueblo originario de acá de los Quilmes, ¿no? Fuimos recién a visitar a tu amigo el chamán. El chamán está allá. En aquella punta. Pero yo no llegué hasta allá. Llegué hasta allá, ¿sí? Y bueno, creo que hoy fue un lindo día. Al encontrarte y verte y saludarte. Bueno, ¿qué más te puedo decir? No te puedo decir más nada. Vos me mirás y yo creo que vos no me respondés. Pero yo te entiendo. No te comprendo. Hay muchos que dicen que hablan y hablan y hablan. Es como el loro. ¿El loro vos lo entendés? Bueno, no lo entendés. Bueno, te dejo tranquilo. Te dejo tranquilo, ¿sí? Te dejo tranquilo. Chau chau. Ok.